saludos amigos y bienvenidos nuevamente al canal de youtube de la casa mágica en este espacio donde siempre hablamos y discutimos sobre diversos temas del mundo de la magia del eleccionismo del arte y de la prestidigitación con el objetivo de compartirlo con ustedes con la comunidad poner el tema para hacer un análisis una tormenta de ideas de opiniones y sacar cosas positivas es lo que estamos acostumbrados a hacer aquí en la comunidad de la casa mágica a todos ustedes muchachos bienvenidos gracias por estar del otro lado y aquellos que nos ven y no forman parte de nosotros pues este es el momento para que te suscribas le des like al vídeo lo compartas si te gusta y formes parte de esta comunidad estoy seguro de que el contenido que aquí verás puede ser útil para tu desarrollo artístico para tu desarrollo como mago y así que espero de que le des al botón de suscribirse y te unas a nosotros quiero empezar pues respondiendo las muestras de cariño y los comentarios que siempre recibimos aquí en la comunidad de youtube de la casa mágica y en los espacios que aquí presentamos de verdad muchachos gracias por todos estos comentarios por las muestras de cariño por sus opiniones para nosotros es muy importante siempre se los digo y lo repito pero que es verdad no se trata solamente de que pongamos aquí el contenido y ya no se trata de que formemos una comunidad importante y que con su apreciación con sus comentarios hagamos el análisis importante de todos estos temas dejamos un programa abierto de alguna forma u otra sobre narrar interpretar y actuar que como lo bien dice por allí mi buen amigo andré garrey y el gran ilusionista venezolano entrega rey es un tema polémico y sin duda lo es porque cada uno tiene su interpretación y forma de enfocar la magia y enfocar este tipo de interpretación ya sea narrativa o una interpretación como tal o la actuación quiero empezar también mandando un saludo a danilo manela que dice lo siguiente estimados en una vez más que tema jamás me había puesto a pensar en que narramos entre comillas lo evidente para el espectador y si me declaro culpable no te preocupes danilo porque todos yo también todos caemos en eso en cuanto a la eterna reflexión sobre las palabras de houdini o de robert hudan mejor dicho creo que es como mencionó alguien más en el canal es un 50 y 50 o bueno quizás la proporción sea un poco distinta ya que hay semejanzas y diferencias entre un actor y un mago sin irnos muy lejos ambos son artistas ambos suelen tener una interpretación escénica transmitir sensaciones al público pero también hay que destacar que el mago debe estar mucho más pendiente del entorno y eso es una buena apreciación que nos da aquí de danilo y buscar concentrarse en algo más que el guión y además en muchos casos el mago busca la interacción con el público lo cual no suele hacer el actor o no sucede con el actor totalmente de acuerdo danilo muchísimas gracias también el pib y dales pibis saludos dice gran tema nuevamente henry para mí el guión si es fundamental como bien dices aunque es cierto que en ese guión puede haber momentos narrativos o bien estudiados o improvisados viendo al maestro ramón riobo sin duda es uno de los grandes con su cara de bonachón pues despistado podemos darnos cuenta de lo fuerte que puede ser la manera de la narración estoy totalmente con contigo pibis en cuanto a la interpretación o actuación yo creo que también tendrían un máximo pero en la magia ficcional muy buena apreciación también así que bueno también muchísimas gracias pibis por tu apreciación andré garré un abrazo andré como siempre edgar quintero que también nos dice el payaso pastelito de andalucía que vive en colombia saludos muchísimas gracias a carlos rafael torres que nos deja por allí varias preguntas y nos dice sus comentarios que bueno además nos dice cuáles son los beneficios que tiene la magia y está muy interesante porque lo vamos a discutir y lo vamos a analizar lo vamos a colocar en un tema en una estructura para debatirlo dice cuáles podrían ser sus beneficios los obviamente ya sabemos los evidentes pero más allá de eso cuáles son los beneficios de hacer magia está muy bueno ese tema así que gracias carlos lo vamos a ejecutar también diego la cr diego un abrazo dice hola henry una vez es cae en la narración de forma inconsciente sobre todo en la magia flash en los efectos muy cortos hoy por hoy me preocupo por crear una historia para mis rutinas esas historias a veces se van modificando según el tipo de público es verdad pero son componente fundamental de mi show en cuanto a la frase de robert hudan la te cuento que al principio coincidía con él en tiempo la experiencia me llevó a darme cuenta que si bien uno puede actuar de cierta manera yo soy un mago haciendo magia brindando al público lo que con tanto cariño he preparado para ellos mi simpatía mi creatividad mi amor es el público y por este arte tan maravilloso un gran abrazo desde uruguay diego muchísimas gracias también por tu aporte y está estoy totalmente en sintonía con lo que dices y muy bien de verdad que sí a mi buen amigo ricardo colomer que siempre se ha sido al canal y siempre comenta buenas tardes henry respecto a la frase de robert hudan cada vez me encuentro más alejado de ella como bien dice diego en su comentario anterior un mago es un mago haciendo magia y ya está es y que no es poco y es verdad no creo que mi hijo de ni judán se haya creído el mismo la frase aunque hay que reconocer que como hilo de tertulias no tiene fin y es verdad muchísimas gracias ricardo bueno también quiero hacer una mención especial y un mensaje que que me llena muchísima de muchísimo orgullo y de humildad porque también aquí fb o fv dice henry tengo un mensaje para vos descubrí tu canal hace aproximadamente una semana desde entonces estuve siendo un maratón de todos tus vídeos me fui bien abajo mirando todos tus vídeos de hace tres o cuatro años y tu canal es prácticamente único hasta donde se es el único canal que trata temas teóricos sobre la magia de forma completa técnica performances consejos y tips y sobre todo que tiene una comunicación con su audiencia única estoy viendo que siempre contestas en los comentarios de los demás siempre escuchas a tu comunidad siento que llegué un poco tarde a tu canal quizás ya estés pensando en dejarlo o cambiarlo pero por favor sigue con este contenido me ha sido de gran ayuda esta semana creo que ya vi más del 80 por ciento de tus vídeos son de lo mejor que hay actualmente en youtube el resto de los canales sobre magia suelen ser simples donde hay revelaciones de trucos y nada más así que pues muchísimas gracias de verdad me siento muy humilde muy honrado por este tipo de comentarios también y no voy a dejar el canal el canal se va a mantener siempre que quieran ustedes porque ya se transformó esto en un contenido y en un canal de ustedes ni más ni menos parece que sonará como un cliché pero es verdad si ustedes no demuestran ese interés y ustedes no están en sintonía con lo que aquí se propone ya me hubiera dedicado a otra cosa y seguir haciendo mi magia y tal pero la idea es que juntos hemos creado este canal juntos hemos creado esta comunidad y la seguimos creando y de verdad me siento muy honrado por por contribuir con un granito de arena a que ustedes tengan una buena información que tengan un buen contenido y trasladarles a ustedes un poquito esa experiencia humilde que pueda tener hasta los momentos en mi carrera así que muchísimas gracias a todos muchachos bueno hoy vamos a hablar rápidamente sobre la presión que existe en la magia muchas veces esa presión que uno se impone a sí mismo que se la pone a sí mismo y que tenemos que manejarla de la mejor manera esta puede venir desde cualquier lado no necesariamente significa presión el que estés delante de 1500 2000 personas como algunos de ustedes ha tenido la oportunidad o para 60 o para 80 personas no significa solamente eso presión esto puede venir desde cualquier lado desde tus padres porque no quieres que hagas magia porque dicen que eso no sirve desde presentarte a tus amigos a tu familia a un grupo de desconocidos en fin o de tener una presentación de responsabilidad para un evento corporativo donde está toda la plana mayor de la directiva de la empresa o presentarte en el castillo mágico como me he tenido la oportunidad y donde si bien el público es layman o es profano pues también de vez en cuando alzas la mirada y tienes a un grande de la magia como Max Maven viéndote a ver qué estás haciendo o sea la presión puede venir desde diferentes ámbitos y hasta donde les digo es buena yo creo que la presión que uno se pone sí mismo es porque sientes lo que estás haciendo porque quieres quedar bien no solamente con la magia sino con los que te ven y quieres quedar bien contigo mismo ahora bien es un arma de doble filo porque muchas veces cuando esos momentos donde sientes la presión y por alguna razón falla o no estás a la altura o tienes un error durante la presentación psicológicamente a veces te deja tocado y tienes que manejarlo de la mejor manera primero saber de que los errores están allí siempre a la vista es decir que pueden suceder en cualquier momento a eso me refiero y que por muchas veces o por las veces que tengas dominado lo que haces pues mira un día te puedes levantar mal y se te cae una carta en palmas la que no era y puede pasar algo extraño y tienes que estar preparado para que no te afecte tanto aunque a mí me pasa que cuando me equivoco en un sitio donde hay una presión importante pues me quedo jodido me quedo dolido después y psicológicamente a veces me tumba y tengo que tratar de trabajar en ese sentido más porque quiero quedar bien porque quiero hacerlo lo mejor posible y pues que todos disfruten con lo que hago también la presión puede venir cuando te toca compartir escena con otros colegas colegas que tienen una trayectoria que tienen un nombre que son admirados y que tú tienes que estar a la altura si estás allí entre ellos entonces puede venir desde cualquier lado lo importante es unos tips que te voy a dar que puedes tomar en cuenta y que te pueden servir primero cada vez que tengas o que sientas la presión cuando vas a presentarte ahorita por el tema de la pandemia ha disminuido considerablemente las presentaciones en vivo pero también podríamos aplicarlo a presentarte online o presentarte más adelante en un público que permita pues cuando recuperemos la normalidad una de las cosas importantes es primero cuando vayas a sentir esa presión tratar de hacer lo que siempre estás acostumbrado a hacer desde el punto de vista mágico no te pongas a inventar hacer cosas nuevas en una presentación donde el margen de error es mínimo donde no puedes fallar básicamente entonces para eso tienes que hacer cosas que estás acostumbrado a hacer constantemente y que ya las tienes interiorizadas de sobra eso suele pasar muchísimo cuando estás trabajando en la televisión o si has tenido la oportunidad o en algún momento te va a tocar aparecer en un canal de televisión allí donde cometemos el error de tratar de hacer algo distinto a lo que regularmente venimos haciendo y nos ponemos a inventar hacer un juego que no tiene la práctica que no tiene el dominio y que no nos sentimos 100% seguros y cuando estás trabajando sobre todo en vivo en la televisión el margen de error es mínimo no puedes fallar no es que allí tienes que cortar y vamos a grabar otra vez no porque estás trabajando en vivo entonces fíjense como la presión puede venir de diferentes ámbitos en esto que hacemos si es cierto que cuando salimos a escena y pasamos esos minutos los primeros cinco minutos dos tres después de ese nerviosismo y de esa impaciencia y de esa presión estamos ya a gustos estamos en el escenario estamos delante del público estamos en una transmisión y ya nos sentimos a gustos y vamos como en piloto automático pero ciertamente hay momentos situaciones y también donde te vayas a presentar que la presión puede aumentar y te puede hacer un poquito de efecto yo he tenido dos momentos en mi carrera que puedo recordarme en estos momentos donde he sentido mucha presión bueno tres realmente la primera fue presentarme en el castillo mágico junto a mi padre en un sitio de tanta relevancia donde se han presentado mejor los mejores del mundo y donde casualmente levantas la mirada y como dije anteriormente pues ves allí a joe amstrong o a max maven viendo lo que estás haciendo entonces allí te pega en ese momento la presión y además de que lo estás haciendo en inglés pues gracias a dios todo pasó muy bien pero si me pegó la presión en ese momento ese día también sentí la presión cuando me tocó trabajar en el extremo opuesto de lo que estamos mencionando me tocó trabajar en una de las cárceles más peligrosas de latinoamérica y de venezuela como lo es el rodeo me contrataron el día del niño para hacerle magia a todos los reos y a todos los niños y las familias de los reos y fue una experiencia de verdad increíble donde no solamente el llegar a la cárcel sino pasar todo ese proceso de detectores de metales que te reciban adentro los pranes o lo que es la mafia que controla la cárcel no fue nada fácil fue algo de mucha presión nerviosismo que tuve que manejar de la mejor manera y después presentarme allí en una lona de boxeo que casi se caía pues bueno eventualmente como digo cuando estás allí ya parado delante del público de la escena y ya pasas esos primeros cinco minutos te sientes en tu salsa te sientes en tu ámbito en tu agua y ya actúas en piloto automático pero son esos momentos que te pega la presión dependiendo a dónde vas a trabajar y a quién le vas a hacer magia también la sentí mucho esa presión cuando trabajé en un espectáculo que teníamos mi padre yo y el piti o la tercera generación reinaldo un espectáculo que se llamaba una historia mágica donde tenías que quedar bien sí porque sí porque es un espectáculo de la familia las tres generaciones de magia y no había margen de error entonces hay momentos en los que te pega la presión indiferentemente de lo experimentado que puede hacer y de muchas veces que te hayas presentado cuando tienes también un espectáculo propio en teatro que sabes que tienes que cumplir con esas personas que han pagado una entrada para que te lo vayas a entretener para que lo vayas a maravillar allí tenemos amigos como andré garré que puede estar viendo este vídeo y que puede darse cuenta de lo que estoy hablando porque sucede no este tipo de responsabilidades entonces recuerda actuar sobre seguro mostrar seguridad y la mejor forma de mostrar seguridad es haciendo lo que realmente haces constantemente que te ha dado resultado no te pongas a inventar hay sitios y hay eventos y hay menús en los cuales puedes inventar un poquito y colocar allí algo que estés practicando para probarlo delante del público pero obviamente no lo vas a hacer en un evento donde la presión y el margen de error la presión es mucho y el margen de error es mínimo un evento corporativo donde está la plana mayor de la compañía donde están los máximos gerentes o en la televisión en un programa en vivo allí tienes que tener mucho cuidado en lo que vas a hacer o sea no te pongas a inventar eso se los dice este servidor por experiencia y también hemos visto artistas que en televisión han hecho algo nuevo o no lo tienen dominado y pues quedan muy mal y después psicológicamente eso te eso te da te da allí te da en el ego te da en el orgullo de que quedaste mal y cuesta levantarse un poquito de eso y eso es bueno porque sientes lo que estás haciendo y no quieres quedar mal entonces tienen que tener cuidado quería mencionarles a ustedes un poquito este tema el día de hoy compartir estas inquietudes sobre lo que significa el tener presión en magia y como digo puede venir desde todos lados he tenido la oportunidad de compartir con amigos con un aprendiz es que la familia no les gusta la magia y no les gusta que el muchacho haga magia y se sienten presionados de hacerlo sin la aprobación de los padres entonces también viene esa presión por ese lado también existe la presión en magia del que dirán del que dirán los colegas del que dirá el otro de entonces uno siempre se deja llevar por ese tipo de presiones pero al final tienes que estar muy seguro de ti mismo de lo que haces de quién eres de si esa fórmula que has desarrollado te da éxito y que si la has puesto a prueba muchas veces y has tenido pues una buena respuesta no tienes por qué tener miedo a la presión al contrario recibila de buena forma y que no te afecte y sobre todo ten en cuenta de que los fallos siempre pueden existir inclusive con cosas que haces todos los días porque me ha pasado rutinas que hago constantemente hasta con los ojos cerrados pues llega un día como la carta en la cartera que me tocó en una presentación perdí la carta y no me di cuenta y empalme otra y cuando aparecí la cartera después la otra cartera y saco la carta pues no es la carta elegida ni la carta firmada imagínense lo que uno siente en ese momento en ese momento yo seguí como nada y después conseguí la carta y la aparecí del bolsillo empalmada de una forma muy jocosa y bueno pude solucionar pero después cuando terminé esa presión esa esa presentación me dolió me dolió porque no puede ser que algo que haces constantemente te falle pero es que está abierta la posibilidad porque de esto se trata es un arte de performance es un arte de interpretativo y que un día pues no está fino y te puede salir mal entonces la idea es que haces con ese error y que no te afecte psicológicamente bueno amigos espero que hayan disfrutado de este contenido el día de hoy de este tema por favor quiero que me den sus comentarios sobre cómo ustedes sienten la presión o si la han sentido en algún momento recuerden que me pueden seguir por instagram en henry magic allí pues coloco información importante que puede ser del agrado de ustedes me pueden seguir también en facebook lo que ustedes necesiten siempre estoy de este lado así que bueno muchachos gracias por el apoyo como siempre no solamente a este contenido sino al que estamos presentando de las reacciones y a los que tenemos por allí preparados para ustedes un abrazo grande se me cuidan y nos vemos en una próxima oportunidad adiós vamos a ver